10 maneras poderosas de compartir el amor de Dios con otros. Compartir el amor de Dios es una hermosa misión que todos podemos llevar a cabo. Aquí te presento 10 maneras poderosas de hacer esto. Escucha con empatía. A veces, lo que la gente más necesita es ser escuchada. Ofrece tu tiempo y atención. Ofrece ayuda práctica. Un gesto de amor simple, como ayudar a un vecino o llevarle comida a alguien en necesidad, puede reflejar el amor de Dios. Comparte tu testimonio. Habla sobre cómo Dios ha trabajado en tu vida. Tu historia puede inspirar a otros. Con tu ejemplo puedes dar a conocer el lindo y deseable amor de Dios. Envía nota de aliento. Un mensaje escrito a mano o un texto puede alegrar el día de alguien y hacerle sentir amado. Organiza reuniones de oración. Invita a amigos y familiares a orar juntos, fortaleciendo su fe y unidad en Cristo. Sirve en tu comunidad. Involúcrate en proyectos de servicio comunitario. Eso demuestra el amor de Dios a través de obras. Brinda apoyo emocional. Ofrece tu tiempo y una palabra de aliento a quienes atraviesan situaciones difíciles. Comparte versículos inspiradores. Envía citas bíblicas y de santos que te inspiren a tus seres queridos. Puedes ser una fuente de consuelo y motivación. Sé un modelo a seguir. Vive tu fe de manera auténtica. Tu comportamiento puede hablar más fuerte que las palabras. Invita a otros a la iglesia. Ofrece llevar a alguien a la misa, confesión o actividad. La comunidad de fe puede ser un refugio para muchos. Compartir el amor de Dios es un acto poderoso que puede transformar vidas. Nunca subestimes el impacto que puedes tener sobre los demás. Visita misioneroasertivo.com